muy buenas a todos bienvenidos al gremio de las sombras soy jugador canario y hoy os traigo nueva información de assassin creed 4 black flag la fauna será bastante diversa los animales domésticos serán gatos cerdos cabras gallinas perros vacas y loros luego tenemos a los animales salvajes que serán ratas cangrejos pequeños pájaros murciélagos cocodrilos jaguares negros y blancos ciervos conejos monos tortugas e iguanas finalmente los animales marinos incluyen a tiburones ballenas delfines mantas marinas medusas y muchos más cada ciudad tiene sus propias características la habana es una rica colonia española una hermosa ciudad con una vegetación muy característica fuentes y espacios públicos interesantes que pueden recordar a florencia kingston la colonia británica tiene un estilo arquitectónico muy diferente tales como casas de madera rodeadas de inmensas montañas con exuberante vegetación nassau es un paraíso para los piratas con tabernas tiendas de campaña fogatas y cabañas en la playa el sistema de flota de edward será como el de reclutamiento de asesinos de la hermandad aunque mejorado nosotros podremos enviar nuestros barcos en misiones alrededor del mundo para ganar experiencia y dinero el número máximo de buques de nuestra flota será de 20 y podremos gestionar la flota en cualquier momento y en cualquier lugar porque esta función está disponible en la cabina del capitán y bueno tenemos más información pero la dejaré en la descripción ya que esa información contiene spoiler de la historia del juego así que bueno si queréis leerla ir a la descripción y leerla y la y no la comentéis mucho en los comentarios por si acaso le hacéis spoiler a alguien y bueno si vemos algún es porque alguien ponga algo un spoiler en los comentarios lo borraremos inmediatamente y eso ha sido todo espero que os haya gustado este vídeo deja tu like favoritos comenta que te ha parecido todo esto y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego en el próximo vídeo